Música Amigos de BoxTime, hace algunos días se dio a conocer que la empresa Showtime dejará de transmitir eventos de boxeo en sus plataformas y bueno se están pactando algunas peleas, inclusive el regreso de Floyd Mayweather contra Mikey García en una pelea de exhibición el próximo 9 de diciembre bueno hubo muchos errores en la empresa como bien se está comentando, hicieron algunos eventos que realmente no dejaron ganancia yo supongo o tal vez irrelevantes para el boxeo en sí pero tuvieron errores y esta salida de esta empresa Showtime que está encabezada por BBC, BBC debe de ver a qué lugar va a llevar su plataforma, las peleas recordando que tienen un contrato con el Canelo Álvarez le deben todavía dos peleas al Canelo Álvarez a ver qué van a hacer, a ver a qué plataforma se está hablando que una unión con Dazón, otra enviar las peleas a Amazon Prime, también sería otra opción que tiene BBC el promotor Al Heymon también está a la espera de ver si le vuelven a dar nuevamente contrato para 2024 entonces la situación está algo, para mí no me gusta esto evidentemente una empresa cuando sale como ocurrió en su momento con HBO pues qué ocurre, las empresas que sobran pues toman más fuerza y en qué forma toman más fuerza pues en meter los pay per view prácticamente a lo que ellos quieren abusando de la gente y abusando de todo eso podría ser la parte negativa, la parte positiva es que podríamos ver una nueva plataforma que transmita también, que no se van a quedar sin transmitir por supuesto pues BBC no va a perder, o sea sería imposible que abandonara el boxeo y bueno esto se habla de la pelea de Floyd Mayweather contra Mikey García en la que se dice, Mikey García como que no quiere comentar nada, como que anda muy misterioso dice que anda ahí entrenando, que para adelgazar dice, dice que está adelgazando y poniéndose en forma nada más ahí estuvieron entrevistándolo pero como que no quiere, dice que si regresaría al boxeo que está retirado pero que regresaría al boxeo solo por Floyd o por Manny Pacquiao pues precisamente eso es, es por Floyd, una pelea a ver dice así, tenemos otro evento para anunciar en diciembre comentó Steven Espinosa, el presidente de Showtime Floyd Mayweather es una opción para encabezarlo esa puede ser una posibilidad y hay otros muchachos que necesitan peleas antes de que se termine el año como Bot Ennis, Kate Turman tenemos un final de año muy ocupado dice así Mikey García, no voy a pelear, estoy retirado quizás en tu próxima pelea puedas viajar en avión privado contra Mayweather el 9 de diciembre, le preguntaron tratando de sacar la información porque Mikey no quiere como que se reía Mikey dice, no, no estoy buscando pelear dice, solo me gusta hacer sparring, sudar y hacer ejercicio y bajar de peso no aceptaría ninguna oferta en este momento, estoy retirado lo haría solo con Mayweather o con Pacquiao para sentir que es estar frente a ellos lo haría solo por esa razón reconoció el retirado Mikey García bueno, viendo la salida de Showtime y viendo la posibilidad de ganar un buen dinero pues yo creo que esta información puede llegarse a dar puede darse una pelea de exhibición entre el Mayweather ya sabemos que ese cuate no le gusta no le gusta hacer exhibiciones estaba haciendo exhibiciones en Japón ahora esta pelea contra Mikey García pues para Mikey también es bueno es un dinero más bueno, le ayuda también está un poquito pasado de peso está bajando de peso Mikey García y bueno, eso es lo que está ocurriendo últimamente la salida de Showtime es una noticia importante negativa en cierta parte positiva en otra pero PVC va a ver qué va a hacer que realmente no se sabe a qué plataforma va a llevar a sus peleas una alianza con Dazón es darle más poder a Dazón no sé si sea bueno o malo para PVC tal vez Dazón Prime le podrían poner o Dazón 2.0 no sé tendría que haber una alianza pero la cosa es que pues PVC no va a quedarse con las manos cruzadas va a ver en qué en qué lugar van a pasar sus peleas la pelea del Canelo Álvarez no le pueden quedar mal al Canelo Álvarez le quedan dos peleas a Saúl y debe de cumplir porque pues están en un contrato vamos a ver qué pasa próximamente espero que les guste este vídeo a la próxima a la próxima y